Carmen Morales, directora de la Escuela Municipal de Arte, Manuel Belgrano, comunica que a partir del martes primero de marzo, se abre la inscripción para participar de los Talleres Culturales 2016. La oferta de la Secretaría de Cultura incluye las siguientes propuestas, guitarra para niños, adolescentes y adultos, dibujo y pintura, nivel de niños, adolescentes y adultos, porcelana en frío para niños y adultos, telar, ensamble vocal e instrumental, teatro para niños, adolescentes y adultos, música, fotografía, plantería, entre otras. La inscripción a los Talleres se realizará en la Escuela de Arte, ubicada en la calle Alcina 352, en los horarios por la mañana de 8 a 12 y por la tarde de 14 a 18 horas. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte, Manuel Belgrano, para informarle a la comunidad que a partir del martes primero de marzo, se iniciarán las inscripciones para los diferentes Talleres, que desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, emanan como oferta para la comunidad. La inscripción se va a realizar aquí, en la Escuela de Arte, en el horario de 8 a 12 y de 14 a 18 horas, para toda la oferta de Talleres Culturales que ofrece la Secretaría de Cultura. Entonces, vamos a repetir los Talleres, la oferta de Talleres del año anterior, del año 2015, y se están evaluando la posibilidad de comenzar con dos o tres Talleres nuevos, pero bueno, eso está todavía en carpeta en Secretaría. Entonces, la oferta para que vengan a inscribirse es la siguiente. El taller de guitarra, taller de porcelana en frío, taller de dibujo y pintura para los diferentes niveles, nivel niños, adolescentes y adultos, taller de telar, taller de macramé, taller de ensamble vocal e instrumental, taller de escritura, los talleres en cuanto a danza, todo lo que se desarrolla en el Centro Cultural, que incluye el taller de folclore, de salsa y ritmos latinos, de tango y danzas árabes. También el taller de teatro, en diferentes niveles, niños, adolescentes y adultos. Y lo que se daba en el espacio turístico-cultural de la calle Sarmiento era el taller de batería, el taller de fotografía, canto, cantoría, teclado. Todo continúa de la misma manera en este año, con la misma oferta entonces, incluimos aquí en la Escuela de Arte el taller de escultura. Así que invitamos a todos los interesados a anotarse en estos talleres el tema que el año anterior hayan cursado, no significa que pasan automáticamente, nosotros invitamos a todos a una reinscripción, así que es importante que se acerquen y bueno, si no tenemos como contacto los diferentes medios de la Escuela de Arte o de la Secretaría de Cultura. En la Escuela de Arte tiene como teléfono el 421-600, tenemos una página de Facebook para que se contacten a través de ese medio si así lo desean, o a través de correo electrónico, escueladearte.gmail.com. Entonces vuelvo a repetir, a partir del primero de marzo y durante todo el mes de marzo, o sea hasta el 31 inclusive, se va a estar anotando para toda la oferta cultural de los talleres de este año 2016. Para realizar la inscripción a los talleres culturales, se solicitan unos datos muy sencillos que incluyen el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, domicilio y un número de teléfono. En el caso de alumnos escolarizados, solicitamos también el horario de escolar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Como para tener en cuenta en el momento que realizamos los grupos de trabajo, tener ese elemento importante a la hora de ofrecerle los diferentes horarios. Siempre tratamos en la Escuela de Arte de que se ofrezcan talleres por la mañana y por la tarde, así que para que todos tengan la posibilidad de asistir. La inscripción es totalmente libre y gratuita, así que el que desea, bueno, este año comenzar un taller o ver, a ver de qué se trata esto, se acerca entonces a la Escuela de Arte y bueno, trataremos de informar. En la Escuela de Arte finalizaron 390 inscriptos de diferentes edades, entre niños, adolescentes y adultos. Cabe mencionar que la oferta de los talleres es tan amplia que, por supuesto, todos no se pueden dar aquí en la Escuela de Arte. Aquí tuvimos el desarrollo de 11 talleres. En el Centro Cultural se desarrolla otra parte y en el tercer lugar que tenemos de desarrollo de estas propuestas es el espacio turístico-cultural de la calle Sarmiento, donde allí también se ofrece este espacio tan amplio y tan lindo para el desarrollo de las clases. Bueno, entonces, invitamos nuevamente a partir del primero de marzo y durante todo el mes, hasta el 31, a la inscripción a los diferentes talleres. El inicio de clases para los talleres va a ser en abril. Siempre está abierta la posibilidad del que no pudo anotarse en marzo y es un taller que puede llegar a incorporar gente. Bueno, en el mes de abril, cuando iniciamos las clases, van a tener la posibilidad también. Pero es muy importante anotarse cuanto antes o anotarse. Después, a medida que pasa el tiempo y ven que las personas no pueden cumplir, bueno, siempre nos avisan que no pueden asistir y, bueno, agradecemos mucho el gesto. Así que la idea es que el que esté interesado en el mes de marzo ya venga, se acerque, se informe sobre todo esto que estamos comentando para dar inicio en el mes de abril. Los talleres culturales se desarrollan desde el mes de abril hasta el mes de noviembre. Así que, bueno, los invitamos nuevamente a que se acerquen a la Escuela de Arte a recabar información o inscribirse directamente. Gracias. Gracias. Gracias.